Bienvenidos a Historias de Amor y de Bohemia, que ya estas Navidades pues ya no son de Bohemia, son de asalto navideño, son de buena música, de música sabrosa, como esa plena que tocaba por ahí Mar Miranda con Johnny el Bravo. Habíamos prometido que íbamos a llevar de poco a poco todas las décadas de Johnny, así que llegamos a la de Navidad. Johnny, bienvenido. Muy buenas noches Carmen, un placer para mí estar nuevamente a ti aquí hoy, contando Historias de 50 años, de músicos que en un momento dado trabajamos juntos en la salsa durante mucho tiempo y luego bueno pues nos reencontramos y hicimos este tema con Ismael Miranda, titulado En Vez de Mucho, que se adapta mucho a la época en la cual estamos viviendo con la situación económica. ¿Cuántos años agresiste? Eso hace como 5 años que se grabó ese tema. Pues y estabas diciendo que había que coger las cosas con Carmen Navidad Estamos igual o peor. Sí, estamos peor. Entonces este otro próximo tema es de un amigo mío. En este Caminar Carmen nos encontramos con mucha gente que conocemos, pero no todos en un momento dado llegan a convertirse en amigos. Entonces para mí Héctor, Héctor Lavoe fue un amigo, no fue un músico más que encontré en el caminar de verdad, en la trayectoria de los 50 años, sino que desde que yo lo conocí, vino aquí a Puerto Rico haciendo coro con con Caco y su combo, que estaban en una gira aquí en 1966 al 67. Y me acuerdo que él me dijo, yo estoy uniendome en Nueva York con un amigo mío llamado Will Colón. Y estoy, estamos haciendo algo muy interesante, pero yo no me voy a llamar Héctor Héctor Pérez. Creo que de las primeras personas que me dio el pseudónimo que usar Héctor Lavoe, que iba a usar ese ese nombre fuera mí. Y durante el tiempo que Héctor estuvo en vida pues no fue una una amistad de vernos todos los días, pero tuvimos la oportunidad de yo en Nueva York en el corso pues tocar dos orquestas, las congas y entonces llegar a Puerto Rico y estar tocando algún baile y subirse a la tarima y compartimos mucho. De Héctor pues tengo grandes grandes recuerdos, verdad, como no como un amigo más, sino como un conocido perdón, sino como un amigo dentro de la salsa. Así que vamos a escuchar un tema de los que él grabó junto con Will Colón. Fíjate, antes de ir a eso, me alegra que haya eso porque cuando uno escucha lo que estás diciendo pues me confirma. Comentarios que yo he hecho anteriormente con respecto a Héctor y es que una de las cosas que más me dolió de su película, que ahorita fuera del aire estábamos hablando de que hoy en día pues están poniéndose de moda las historias de la salsa, como la de Nietzsche, como la de Celia, etcétera. Una de las cosas que más me dolió cuando hicieron esa película fue que presentaron Héctor oscuro, un Héctor triste. Y si algo bueno tenía Héctor, es que Héctor, tú podías estar diez años sin verlo y el día que tú lo veías era tremendo vacilón, tremendo, tremenda gozadera, tú sabes. Y siempre tenía una, siempre tenía una, ¿cómo te puedo decir?, una palabra amable y era un refrán, un vacilón y si no la tenías se la inventaba. Entonces cuando yo vi esa película, que lo único que era, pues era un yonki que cantaba, lamentablemente yo no vi ese Héctor, que bueno que tú lo mencionas, que conocimos, porque esa es la imagen que yo tengo de él. Fíjate que yo era bien muchachita, que yo empecé a la Fania y uno de los cantantes míos favoritos era él y me tocó el momento ya de cuando estaban a punto de separarse. Y yo me iba a los Bahía de él porque yo vivía en Ariseco y en Broadway y él trabajaba mucho en Broadway 96 y entonces yo iba mucho a verlo y estaba Tito Puente con un santo, ¿te acuerdas? Y él subía la tarifa. Y él subía la tarifa y decía, a mí no me toca hoy, pero ustedes pagaron para ver a Puente, pero ahora me van a aguantar y me van a ver a mí. Y la gente se reía, entonces yo decía, wow, qué humildad, qué tipo, ¿verdad? No, no, en verdad, pues esto, como tú dices, en torno a la película, pues fue tantas cosas negativas que yo entiendo que Héctor tuvo muchas cosas positivas. En este caminar de la vida, pues personas, pues definitivamente, pues esto, por la circunstancia de la vida, pues caen en unas situaciones que no son las mejores, pero él no era esa persona, vamos a hablar de una persona muy arrogante, sino era, yo lo conceptuve, ¿verdad? Como un amigo mío dentro de la salsa y mira que conocí, bueno, sí, he conocido mucho y sigo conociendo, pero a Héctor, ¿verdad? No, porque haya fallecido y no tenga, sino que esto, nos convertimos en grandes amigos, cuando yo terminaba los bailes en Nueva York, y a veces él me llamaba por teléfono, y yo en el hotel, y era a las cinco de la mañana, y él hablando, y la esposa decía, mira. Ah, le encantaba, le encantaba el cuento. Y se pegaba el teléfono, hermano, y había que ponerle una pétaca para quitarse. Sí, y la esposa decía, mira, deja dormir ese hombre, que ese hombre también llegó de tocar. Pero, de verdad, tuvimos grandes, nos hicimos grandes amigos, inclusive, pues, en mis producciones, él hizo coro, en la de Construyendo un Proyecto, en la de Guedesaina, o sea, que fuimos verdaderamente amigos. Sí, era muy humilde. Y él siendo ya Héctor Lavoie, ¿verdad?, que ya era una figura súper conocida, había los nombres, nos encontramos también en Venezuela, y siempre él tenía una historia. Sí, si tú supieras que tú sabes que, tú te recuerdas que yo vivía en Venezuela un tiempo, yo trabajaba en un canal de televisión, y siempre que él iba, nos empezábamos a echar cuento de las historias de la Fania, que eran muchas, que no terminaban nunca. Y cuando yo hice una revista que se llamaba Salsa, yo tenía una guerra con Masuchi, y fue él conmigo, nunca supe quién empezó. El cuento era que no me daba ni anuncio, ni nada, y me fastidiaba muchísimo la vida. Y yo lo llamé a él, y lo habían regado, que lo habían hecho un bust, ¿verdad?, que lo habían agarrado. Y entonces, él me dice, pues, ¿qué tú quieres que yo te diga?, que yo no soy educadicto. Y yo le digo, no, yo no quiero hablar de eso. Y me dice, no, eso es lo que la gente quiere ver, es más, ponte ahí en portada, esto es la voz, dice que no hay educadicto. Y me dice, total, la gente va a pensar que tú mientes en la revista, no importa, pero eso te la va a ayudar a vender. O sea, él tenía esa particularidad de decir las cosas, que siempre le quedaba bien. Sí, yo tengo el ejemplo, por lo menos de las cosas que escuché también dentro de los temas. Siempre él tenía un vacilón a Ayomo Toro, mira Ayomo, ahí hay una vaca que esté enamorada de ti, o a Daniel Santos. O sea, que él siempre era ese hombre o cosa, y yo, bueno, pues tuve la oportunidad de conocerle. Pues vamos a escuchar a Héctor Lavó. ¿Qué es lo que suena esto? Ay, mira lo que está pegadicto. Déjame, sí, para que no te coja a ti tampoco, que tú no quieres que te coja. No, por favor. Exacto. Pues mírala, como mirándome al micrófono. ¿Qué es lo que quiere que después? Ahora, después viene un tema, se llama, ¿cuál es la próxima? Esto es el número cuatro del que tiene allá. Ay, el cuatro. Y el número... Doña Santos. No, 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 de los de... Del otro. Del otro, de... Del primero. Del primero, sí, el número cuatro. Que también habla de problemas en Navidad, esto. Entonces, de este, el número nueve. Es un Mendy de... Que y las cuatro, cuatro y nueve. No, no, ese es un Mendy de codito que se cantaba en Antenavideño. En el ritmo de plana. Quiero saludar a todos los pueblos, en las Navidades, y en el Ancho Nuevo. Y vuelvo y digo, pura, soy colombiana. Aquí está. De cama. Este es el de... A ver, lo que sigue aquí. Sí. A ver, de aquí queda uno, que después lo vamos a poner, estamos así, da tiempo, ¿no? Y de martirizar. Los de Venezuela. ¡Gracias!